Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos están más unidas, Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos. Contamos contigo. Salmo 149 Aleluya Canten al Señor un canto nuevo, su alabanza en la asamblea de los santos. Alegre sea Israel de quien lo hizo. Festejen a su Rey, hijos de Sion. Su nombre alaben en medio de danzas. El arpa y el tambor toquen para Él, pues el Señor se siente bien con su pueblo. Con su salvación, reviste a los humildes. De júbilo triunfante, rebosan sus fieles. De sus esteras, gritan de alegría. En su garganta, están los elogios de Dios, y en su mano, la espada de dos filos, para ejercer venganza entre los pueblos, y dar a las naciones el castigo, para atar con cadenas a sus reyes, y con grillos de hierro a sus notables, para aplicarles la sentencia, escrita. Eso es un honor para todos los suyos. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Mi amado Señor Jesús, hoy lleno de alegría, me acerco hasta Ti, para darte gracias, por mi reparador descanso, y porque Tú me has regalado, un bello despertar. Es hermoso abrir mis ojos cada mañana, y sentir Tu obra a mi alrededor. Es hermoso ser Tu Hijo, y poder avanzar en cada jornada, lleno de dicha, fe, y con la esperanza firme, de que en Tu nombre, maravillosas bendiciones, estarán a punto de llegar. Bendito Señor, confío en que este día, estará colmado de éxitos y alegrías. Por favor, mantente a mi lado, y permíteme tener sabiduría, para tomar buenas decisiones, amor, para actuar desde la bondad, fe, para nunca desfallecer, y fuerza de voluntad, para permanecer firme, y lleno de esperanza, en este nuevo día. Amado Padre misericordioso, te pido, que mires la vida de mis hijos, te suplico Señor, que les abraces, en estos momentos, dondequiera que ellos se encuentren. Señor, solo Tú los conoces, y solo Tú sabes, cómo se encuentran en estos momentos, si se encuentran solos, que con este abrazo Señor, que Tú les das, puedan sentir Tu compañía. Si están tristes Señor, te suplico, que les muestres, Tu amor misericordioso, para que ellos puedan sentirse, para que ellos puedan sentirse, gozosos, de saber, que su Padre Celestial, les ama. Señor, si mis hijos se sienten perdidos, te suplico, guíalos, por el camino, que ellos deben seguir. Señor, bendice a mis hijos, y llénalos de paz, y de amor. Por favor, oriéntanos por el camino, que nos conduce hacia Ti. Dirige nuestro caminar, en esta jornada, y permítenos alcanzar, nuestras metas y objetivos. Te pido que nos alejes, de todo mal, del enemigo malintencionado, de los comentarios que lastiman, y de la envidia, de los incapaces. Señor, te pido, que aún en medio de las dificultades, nos cubras con Tu amor, y nos ayudes a ser fuertes, pues Tus planes son perfectos, y cada situación tiene su función, y su razón de ser. Amado Señor, ayúdanos a recordar, que aún en medio, de cualquier oscuridad, Tu luz siempre brillará, que la fe, mueve montañas, y que para Ti, no existen imposibles. Padre bondadoso, Tú sabes lo que es mejor para mi vida, por eso confío en Ti, y acepto cada uno de Tus planes. En este día viviré feliz, y lleno de fe, pues siento Tu presencia, y donde Tú estás, nunca hace falta nada. Te amo Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Te invito para que te suscribas a mi canal, y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos nos encontramos, haciendo la cadena de oración, por los esposos. Si eres esposa, hoy yo te invito para que, nos acompañes en esta cadena de oración. Aquí abajo, en el enlace, en la descripción, te dejo el enlace, donde puedes seguirnos, con esta cadena de oración. También en nuestro canal de YouTube, tenemos la cadena de oración, por 40 días, seguidos, por los hijos, donde oramos, por diferentes necesidades, de los hijos, y de la familia. También abajo, te dejo el enlace. Déjanos abajo, en los comentarios, tus necesidades, para que nosotros te podamos apoyar en oración. Recuerda, no estás solo. Este canal de YouTube, Misionera Predicadora, es un canal donde te apoyamos en oración, para que salgas adelante, y en victoria, en el nombre del Señor Jesús, por cada una de tus necesidades. Entra a nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, y te vas a encontrar con las diferentes oraciones que tenemos. Está el Rosario de Liberación por los hijos. El Rosario de Liberación, también está el Rosario de San Benito por los hijos, y diferentes oraciones, que yo sé que van a llegar a lo profundo de tu corazón. Te invito para que estés muy pendiente, porque pronto vamos a dar un número telefónico, donde vas a poder escribirnos tus intenciones, para que nosotros las podamos colocar en el altar de la Santísima Virgen María. Que Dios te bendiga, y recuerda, Dios te ama. Gracias.